Slam Dunk Blake Griffin Optima Hybrid Un sedán Kia Optima arreglado por West Coast Customs Un automóvil inspirado en el baloncesto y una sociedad en la cual Kia se convierte en patrocinador de la NBA Este auto es uno de los que marcan el inicio de Kia con los automóviles híbridos en los Estados Unidos El Optima híbrido está ligado a la superestrella del baloncesto Blake Griffin Después de su memorable salto sobre el popular sedán de tamaño mediano con el cual ganó el All Star Slam Dunk Con esta campaña publicitaria, Kia Optima pone de relieve que es líder en poder para su clase Con tecnología de vanguardia y modernidad, ofreciendo ahorro de combustible de hasta 40 millas por galón en la autopista Su pintura es realmente una inspiración Los diseñadores crearon una apariencia de textura realista de una pelota de baloncesto Con el logo personal de Blake Griffin, orgullosamente pintado en el capó En Kia, somos grandes fans del juego de baloncesto Y estamos muy orgullosos de nuestra relación continua con uno de los jugadores más excitantes del mundo El híbrido Optima, inspirado por Blake Griffin, encarna su naturaleza competitiva Feroz en la cancha, así como su refinado sentido del estilo Dijo Sprague, ejecutivo de Kia